Te presento los caramelos de Baco. Mira, esto está muy bien pensado porque todo el que fue a la gran barata 2019, si te bajaba la presión cuando viste la cantidad de herramientas que había, bueno, esto te acomoda un poco, te estabiliza. Son unos caramelos que te dan en la entrada. La verdad que son muy ricos. Gracias a la gente de Baco nos dieron cualquier cantidad de estos caramelitos. También lo aprovechamos durante el viaje, cuando veníamos de vuelta para el taller. Así que un poquito es una forma, un chiste de hacer un agradecimiento a la gente de Baco por la atención que tuvieron, excelente. Ahora vamos a ver justamente los puntos positivos de la Feria Baco y vamos a buscar también un punto negativo. Así que antes que nada te doy la bienvenida, bienvenidos técnicos y técnicas que están viendo Técnica X. Y ahora vamos a analizar qué es lo que nos dejó Baco en esta gran barata 2019. Ahora te voy a mostrar algunas de las cosas, una de las cosas de las más chiquitas. Y después, bueno, en otros videos vamos a seguir viendo justamente qué otras herramientas les vamos a compartir para que puedan conocer la línea de Baco. Si todavía no pudiste ver el video que muestra la feria adentro, que está muy bueno, te recomiendo que lo veas. Lo vas a encontrar como la gran feria argentina de herramientas. Así que después te lo voy a colgar también en el enlace para que puedan disfrutarlo. Bueno, esto te lo daban así cuando vos juntabas herramientas en un sector. Y bueno, al final en cada uno de los sectores vos lo pesabas y te decían justamente cuál era el valor de cada uno de los paquetes. Dejé un par de paquetitos cerrados para, bueno, compartirlos con ustedes. Otros ya los abrimos. Por ejemplo, tenías infinidad de tubos prácticamente de todas las medidas. Así en este estilo. Te comento que también cambiaba un poco la gráfica si estás acostumbrado a ver, por ejemplo, las viejas herramientas, las líneas viejas de Baco. Bueno, algunas cosas las va a notar, por ejemplo, diferentes. Gran cantidad de tubos. Te pido por eso que mires el video anterior, que está buenísimo. Algunos detalles que quería compartir. Estos tubos delgados, de 10 y 11 milímetros. También muy prácticos. Son difíciles de encontrar, por lo general, sin estos tamaños. Después los clásicos, las diferentes reducciones. De un cuarto, de media, también de una pulgada. Te muestro también algunas de las llaves, como vienen ahora. Mirá. Este es uno de los formatos nuevos. En este caso una llave de media pulgada. Te comento que vas a ver muchas con la insignia de Irimo. Bien. Tanto Baco como Irimo responden a un mismo grupo de empresas que tengo entendido que es Snap-on. Que las tiene justamente registradas como un conjunto de empresas que fabrican este tipo de herramientas manuales. De paso ahora les voy a contar una pequeña anécdota ahí adentro de la feria de Baco. Bueno, vamos a abrir esto que me pareció algo bastante interesante. No lo tenía visto entre los productos de Baco. Y me pareció súper práctico. La que yo tengo ya la tengo que jubilar. Está bastante gastada ya. Y bueno, tenés este portaherramientas para colocar en el cinto. Si tenés que hacer trabajos en escaleras, bueno, los que ya tienen experiencia, obviamente conocen el inestimable servicio que les presta este tipo de organizador. Este bolso para enganchar en el cinto de trabajo. No te olvidás de nada. Te llevas todo para trabajar en altura. Y realmente no perdés tiempo. Tenés todo organizado. Bueno, Baco tiene también justamente este tipo de organizador. Fijate la calidad. Te lo voy a acercar un poquito para que vos puedas verlo. Es de muy buena calidad. Y bastante grueso justamente la tela. Es bien resistente. Como nos gusta a todos. Bueno, acá quedaron cosas chiquitas. Les pido disculpas. Pero bueno, en la ansiedad de abrir todos los paquetes el día que fuimos, dejamos justamente estos chiquititos para poder compartir y conocer. Hay destornilladores también. Mostré algunos. Yo llegué un poquito tarde porque algunos de los destornilladores que vienen con protección, con aislación, prácticamente habían volado. O sea que fueron los amigos electricistas el primer día y se quisieron llevar todos. Pero bueno, algo conseguimos. Había mucha variedad también de otro tipo de destornilladores. Te muestro lo que te decía antes. Justamente esto viene con la marca de Irimo. Bien, una marca muy conocida para los amigos españoles. Que me gustaría que lo dejen en los comentarios. ¿Qué conocimiento tiene esta marca? Bueno, ahí vamos a estar atentos. Justamente ya que ellos la conocen un poco más que nosotros que estamos acá en Argentina. Yo ya los conocía del viaje anterior a la feria, el año pasado. Ella me había traído algunas otras cosas. Y te digo, me resultaron muy buenos. La calidad, el tipo de empuñadura, muy cómodo. Y algunos detalles estéticos que también están buenos. Con características técnicas justamente de estos destornilladores. Mirá, te comento. Allí adentro conocimos a Miguel. Que es una persona que trabaja en Baco prácticamente desde hace muchísimos años. Vio diferentes generaciones de herramientas ahí adentro. Y con el cual tuvimos unas charlas muy interesantes. Para más adelante, para otro video. Vamos a charlar sobre esto un poco. La historia de Baco, de herramientas acá en Argentina. Yo le comenté que tenía una herramienta que es esta. A la que nosotros la conocemos acá como llave inglesa. Bueno, después pueden comentar cómo la conocen en sus respectivos lugares de origen. Y esta es una herramienta que es Baco, pero es de origen de Suecia. Y tiene esta forma, esta coleta acá atrás. Bueno, de esto te vamos a hablar justamente de la historia de esto en otro video. Que me pareció muy interesante. Para los que les gustan las herramientas y son un poco fanáticos. Pues bueno, les vamos a contar en otro video un poquito esta historia. No vamos a contar todo ahora. Así que un saludo grande para Miguel. La verdad un gusto haberlo conocido. Te comento otra anécdota también. Yo había comprado vez pasada una llave de estas articuladas para colocar los tubos. Y resulta que justamente una llave anterior, que tenía muchísimos años, tenía como treinta y pico de años calculo yo. La usaba en el taser mi papá. Había tenido una rotura. Ahora, si no lo viste, búscalo el video. Búscalo que lo tenemos en el canal. Te va a resultar muy interesante. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo había comentado en ese video que iba a preguntar si todavía estaba la garantía de por vida que tenían en esa época esas herramientas. Que la forma era un poquito distinta esta. Mira, no sé si se alcanza a ver. Esta herramienta es de la que te estoy hablando, que se fabricaba hace muchísimos años. Y justamente la encontré en una casa lubricante acá en Rosario. Y le sacé una foto. Bueno, el dueño mejor sacaron la foto. Para que tengas una idea de cuál era la herramienta de la que hablábamos. Que estaba rota. Pero búscala en el video anterior. Que vas a ver en qué estado estaba. Estaba destruida prácticamente. Así que bueno, más o menos esa es la historia. La herramienta estaba en muy malas condiciones. Estaba quebrada acá. Pero también había sido por mal uso. Le habían colocado caños durante un montón de tiempo y habían hecho presión. Bueno, eso no hay que hacerlo con estas herramientas. Ya que está calculado la distancia que tiene que tener justamente el mango de fuerza. Y bueno, cuando la vieron realmente no era para un cambio, una garantía. Yo lo llevé un poco también a modo de broma, ¿no? Y bueno, ahí me encontré justamente con... Con Fernando, que le mando un saludo grande. Muy agradecido. Porque él me dijo, me explicó cómo era el tema. La miraron adelante mío y todo. Y realmente no era para una garantía. Fue un mal uso que se le dio en el taller de mi papá durante tantos años. Que lo usaron varias personas. Fue una herramienta maltratada. Y así todo aguantó. O sea que la calidad era excelente. Pero Fernando me dijo, mira, no te hagas problema. Tomá. Yo te la cambio igual. Así que me dio justamente otra llave. Igualita a la que yo había comprado el año anterior. Que es este modelo y que reemplaza a esa que te mostré en la foto que vimos en el video anterior. Así que les estoy muy agradecido. Porque realmente no era para un cambio. Y bueno, sin embargo eso. La mejor onda. La mejor buena voluntad. Y realmente uno se va muy satisfecho y muy contento. Con todo el trato que tuvimos adentro de la feria. Que bueno, a los que nos gustan las herramientas. Es realmente un paseo impagable. Hermoso. Y ahora te voy a marcar cuáles son los puntos que por lo menos a mí me parecieron muy positivos. El primero es el precio de las herramientas. Porque entrabas a sectores. No tenías por algo de 350 pesos el kilo. Tenías herramientas de mano, llaves, tubos. Después había otro sector un poquito más alto el precio. Por el tipo de herramienta que era. Y después las herramientas de primera calidad también. Tenías ahí. Ahí ya no era por kilo sino por valor de la herramienta. Pero igual rebajado. Eso me pareció excelente. Primer punto. El tema del precio. Muy bueno. La organización me pareció la apropiada. Porque para un evento tan grande. Se hizo una entrega de turnos mediante inscripción a través de internet. Y también me pareció muy bueno. O sea que la organización 10 puntos. El trato del personal que estaba ahí en cada uno de los sectores. Excelente también. La verdad que nos sentimos muy, muy cómodos. Te digo lo que me pareció negativo. Opinión personal. Que se haga una sola vez al año. Eso me pareció lo negativo. Pero bueno. Realmente el esfuerzo que hay detrás de todo el trabajo para montar esta feria es muy grande. Es un trabajo muy grande. Tenés que ver la magnitud de lo que es armar todo eso. Para que la gente pueda entrar, elegir, pasar por los distintos sectores. Es entendible que se haga una vez al año. Esto es en Santo Tomé. Lo volvemos a repetir como dijimos en el video anterior. Los que no pudieron en el 2019. Bueno. Tal vez en el 2020 puedan visitarla. Disfrutarla. Y llevarse algunas ofertas de Baco. Te comento. Para próximos videos se vienen algunas herramientas de Baco. De Irimo. Nos gustaría también ver la opinión de ustedes a través de los comentarios. Si les gustaría que Baco mande novedades para que podamos mostrarla en el canal. Bueno. Eso ya corre también un poco por ustedes. Y por la decisión de la gente de Baco. Acá con mucho gusto. Les vamos a poder hacer la muestra de las herramientas que ellos van sacando. Las que tienen pensado para ahora. Para este año y para el año próximo. Así que muy contentos con todo esto. El balance es muy positivo. Lo recomiendo para el que pueda hacerlo. El que se pueda llegar. Si no les queda muy lejos de donde están ustedes. Pero muy recomendable. Realmente muy bueno. ¿Qué nos dejó Baco? Bueno. Nos dejó con una sonrisa. Así que mi saludo. Mi agradecimiento. También no quiero olvidarme de María Laura. Que estaba ahí en la puerta de salida. Que nos trató excelente. Respondió a todas las preguntas. Las dudas que teníamos. Así que también un saludo para ella. Muy agradecidos para toda la gente de Baco. Desde acá. Desde Técnica X. Mi nombre es José. Como siempre. Les agradezco a todos ustedes que están del otro lado. Un cariño muy grande. Nos vemos seguramente en el próximo video.